A un promedio de 5 minutos se redujo el trámite de pasaportes en la Moderna y Nueva Sede, la cual tiene una capacidad para atender a 1.200 personas al día. Hoy estamos dándole como a conocer a la comunidad, yo estoy haciendo una inspección, todavía no la hemos inaugurado oficialmente porque se están haciendo pruebas, primero tenemos que hacer las pruebas, pero yo creo que este era algo que la gente, que los vallecaucanos anhelaban, antes había unas filas interminables a sol y a agua, no tenían donde sentarse, unas dificultades inmensas, se demoraban no sé cuánto tiempo formalizando que les dieran el pasaporte, ahora lo formalizamos en 5 minutos, ya puede entrar la persona, viene con cita y cuando ya sale son 5 minutos, pues es una de las cosas importantes. La otra cosa importante es que tienen sala de espera, tanto para formalización como para entrega de pasaportes, porque está parte de lo que se entrega, tiene una capacidad de 1.200 personas al día y pues por supuesto tienen la facilidad de que llegan, tienen un espacio muy confortable, ahorita estaba hablando con unas personas que están aquí sentadas y están felices, porque pues de verdad antes tenían que enfrentar las filas, los tramitadores, bueno miles de cosas y de inconvenientes que hacían difíciles la expedición del pasaporte. Ahora tenemos un lugar súper confortable que les da mucha calidad de atención a los usuarios, que es lo más importante, pero también tiene calidad para los trabajadores, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Esta es una promesa cumplida por parte de la mandataria de los Vallecaucanos. Una promesa cumplida, porque esto lo incluimos en el plan de desarrollo y esperamos inaugurarla lo más rápido posible para que ya ahí sí ya le podamos dar vía libre a la atención que se realiza aquí en esta oficina. A pesar de contar con esta nueva y remodelada sede para tramitar el pasaporte, la gobernación del Valle sigue realizando jornadas descentralizadas, pues este sábado 10 de noviembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo 11 de 8 a 12 del mediodía se llevará a cabo esa actividad en Tuluá en las instalaciones de la institución educativa Gimnasio del Pacífico.